¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Cuando el cielo de invierno brío En los días, en los días, en los días, en los días, en los días No sé qué serás, cuando el día estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cuando el cielo de invierno brío Es tuve, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve. Son tantos de ídolos que no vaya muy bien juntísimo. Estoy en casa que es cierto por mí, mientras se ve tuve la mano de cristal. Te espero vivir, te veo tuyo. En esta historia, un verbo a ti. No es tuve, era discusión de la sería. Pero te espero, te querés saber, me compro, me compro, me compro. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? 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 ¿Dónde estarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!